Bueno, por ahora voy a trimear este árbol y le ando ayudando a mi amigo. Voy a trimear estos cuatro árboles. Después les muestro el final de este trabajo. Lo que voy a hacer el día de hoy. Le ando ayudando a un amigo. Y también le vamos a poner ladrillos alrededor de los árboles. Pero después les muestro este trabajo. Por ahora lo que voy a hacer es trimear estos cuatro arbolitos. Después les muestro el final de este trabajito del trimeo. Bueno, así va quedando el árbol. Lo que hice es utilizar el chenso. Este chenso es de mi amigo, es un eco. Es la de attachment. Que se le adapta al chenso, el trimmer. El wee whacker. Y el otro, el trimmer más grande. Lo que estaba haciendo con este chenso ahorita. Que se lo puse para cortar toda la rama más grandes. Y es lo que hice, recortar todo lo más grandes con el chenso. Y ahora le voy a cambiar, le voy a poner el trimmer. Para empezar a trimear. Si se dan cuenta, que lo más grande utilicé el chenso. Es fácil, cuando uno tiene la herramienta adecuada. Lo que es el chenso. Tenía el pozo, pero realmente no lo corta. Corta lo que es la rama pequeñita, delgada. Pero lo que es de este grosor. No lo corta el pozo, solamente el chenso. Y es lo que está ocupando. Esta es la herramienta de mi amigo. Y es lo que está haciendo. Me falta esa. Ya recorté esto a lo más grande. Y ahora voy a empezar a trimearlo. Ahí les voy mostrando poco a poquito este trabajito. Que es de mi amigo. Le ando ayudando. Y eso. Bueno. Como verán. Ya apenas terminé con estos dos árboles. Así quedó. Esta es la ventaja también de tener el chenso. Para cortar lo más grande. El resto con el puro trimmer. Y así es como quedó. Esta parte enfrente. Voy a estar recogiendo todas las ramas. Y eso me falta el otro. Pero le estaba diciendo a mi amigo. Que comete a su clienta. Que este otro árbol. Como está pegado al otro. Conviene hacer lo mejor de uno solo. Para trimearlo de uno solo. Pero así va quedando. Después les muestro. Cuando termine este trabajito. De trimearlo. Bueno. Aquí está mi herramienta. El steel. Vamos a utilizar el barefoot fine. Y la helle de metal. Ya que nunca lo había usado. Le vamos a dar uso aquí. Vamos a hacer el círculo. En la forma de un ocho. Para ponerle ladrillos. Y así quedó. El trimmer. Así lo quería la señora. Como son dos árboles pegados. Lo quería un poquito separado. Por eso quedó así. Yo le dije a mi amigo. Que le dijera a su clienta. Que es recomendable mejor hacerlo de un solo. Para que quedara. Como este redondo. Y todo eso. Pero lo quisieron separado. Entonces. Pues así quedó. Y así quedó esta parte también. A esta. Como está separado el árbol. Quedó así. Se llevó un poquito de tiempo. Es por eso que a veces estos árboles. De estos tamaños. Se cobra más o menos. Entre 150. El más mínimo. De 200. 250. Hasta 300. De lo que se cobra. Pero así quedó. Tremeado y todo eso. Y como mi amigo tenía su herramienta. De la eco. Que tiene el chainsaw trimmer. Y yo pues pura steel. Y así quedó. Y ahorita vamos a hacer. La marca. Porque se va a hacer como. Una forma de un 8. Porque vamos a poner ladrillos. Todo esto. Después les vamos a mostrar. Cómo va a quedar este trabajo. Bueno. Así va quedando. Utilice la herramienta esta. El bare refine. Y el metal de la E. Para recortar. Hacer la marca. Para no hacerlo con la pala derecha. Utilice la E de metal. Para recortar. Ya está remarcado. Estoy con mis amigos aquí. Le estoy ayudando. Para hacer este trabajo. Que le vamos a poner ladrillos. A todo alrededor. Después les vamos mostrando. El final de este trabajito. Bueno. Así quedó el trabajo. Ya remarqué bien el círculo. Y pues ya va a empezar a echarle la. La gravilla. Pero así quedó parejito el trabajito. Y. Así es el diseño que va a quedar. De este ladrillo. Que vamos a ir colocando. Y en medio. Pues le vamos a tirar. Piedra. Bueno. Así es como va quedando. Le estamos ya tirando la. La gravilla. Para nivelarlo. Y ya después empezar a. Colocar los ladrillos. Y que le vamos a poner cemento. Pero. Después les muestro. Cómo va quedando este trabajo. Ya tenemos todo el material acá. Cemento. Y ya nomás para colocarlo. Un poquito más rápido. Pero. Este es el proceso del trabajito. Que estamos. Realizando. El trabajo de mi amigo. Vino a ayudarle. Para hacer este trabajito. Después les voy a ir mostrando. Paso a paso. De este trabajito. Bueno. Así va quedando el trabajo. Y ya está todo seteado. Ya nomás falta. Pues empezar a hacer el cemento. Para ponerle cemento todo abajo. Pero. Así. Está quedando el trabajo. De los ladrillos. Ya después les voy mostrando. El final de este trabajo. Lleva cemento debajo. Y vamos a tirar. Piedra aquí. Bueno. Así va quedando el trabajo. Ya estoy haciendo los cortes. Ya nada más para ponerle el cemento. Hoy amanece un poquito frío. Así es como va a quedar. Se le va a poner un poquito más de tierra. Mi amigo le va a poner más tierra. Y piedra se le va a poner de la Rubberstone. Pero así es como va quedando el trabajo. Ahora nada más ando haciendo los recortes. Y para ponerle cemento. Pero ahí vamos. Poco a poquito con este trabajo. Pero así va quedando. Bueno. Así va quedando ya el trabajo. Ya nomás le estamos tirando la piedra. Y le vamos a tirar un poquito de arena. En las uniones. Pero así está ya quedando el trabajo. Ya le estamos dando el toque final. De este trabajito. Y así es como está quedando. Bueno. Así es como está quedando. Ya terminamos. Ya le mostramos el toque final. También un poquito. En esta parte de las aberturas. Le vamos a tirar arena. Ya que este tipo de paper. O ladrillo. Traen un separador. Lo cual. Que no son como los otros. Que no tienen. O sea son lisos. Tienen un separador aquí. Lo cual no se puede sellar bien. Pero él lo quería el cliente. Bueno. En este diseño. De este tamaño. Y se pudo trabajar con este. Desvaneciendo este. Porque esto se puede sellar. Bien. Para que queden los trabajos más sellados. Pero hay que recortar. Pero no se puede recortar en esta forma. Ya que tienen los separadores. Y eso. Lo cual por eso. Sí. Por favor. Este. Lo cual que quedó así separado. Lo principal que es de acá adentro. Toda la figura. El círculo. Todo en esta parte. Lo que es lo principal de. 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 Este. En la parte de adentro. Que coincidan. Y la forma. Y todo eso. Ya en esta. Como le dije mi amigo. Y el cliente está contento por el trabajo. Toda esa ranura. Se le va a tirar arena. Y todo eso. Y como lleva cemento. En la parte de abajo. Esto pues va a quedar más. Más seguro. Más fuerte. Ese le digo a mi amigo. Es el primer trabajo. Que hago en este tipo de diseño. Me gustó mucho. Fueron. La primera vez. Haciendo este tipo de trabajo. El cliente de él. Muy contento. Y en otro proyecto más. Me parece que. A lo mejor le va a dar un trabajo de paper. No sé todavía. Está chequeando precios. Pero así es como quedó. El trabajo. Pero si. De este tipo de diseño. Es la primera vez. Que estoy haciendo. En este diseño. La verdad me gustó. Mi amigo muy feliz. El cliente muy feliz. Y además mi amigo fue. A comprar este. El material. La arena. Para echárselo todos. En las. En las uniones. Y lavar. Un poquito la piedra. Que se le echó un poquito de más. Y yo le. Le estaba comentando a su cliente de él. De hecho. Le va a dar más trabajo. Para poner algunas plantas. Todo aquí enfrente. Para que se vea más bonito. Luzca. Mucho mejor. De hecho. Aquí él tiene. Unas plantas. Pero aquí enfrente. Quedarían algunas. Jastas. Unas de Ileli. Ya que no quiero mucho usar arbustos. Entonces serían plantas. Pero así. Está quedando el trabajo. Y. Pues si alguien tiene. Preguntas. Sobre algún precio. Quiere saber. De precio. Cuanto más o menos. Está cobrando mi amigo. Me pueden seguir en Instagram. Y con muchísimo gusto. Les puedo responder. Estoy en Instagram. Como Manny. Manny Lineskeeping. Me pueden contactar por ahí. Pero así está quedando el trabajo. Ahora mismo. Pues ya. Sus trabajadores de mi amigo. Pues andan limpiando. Recogiendo toda la herramienta. Para ya nomás ahorita. Esperar mi amigo. Con la arena que traiga. Para tirarlo todo. En estas uniones. Y. Para terminar. Ya el trabajo. Entregar el trabajo. Y. Y. Para el otro proyecto. A mi amigo. De paper. Pues también. Les gusta. Este trabajo. Es de mi amigo. Que me vine a ayudar. Ya que. Pues. Por ahora. Yo no ando trabajando. Y. Entonces. Vine a ayudarle. Es un. Pues un seguidor mío. Que me sigue en YouTube. Y. Pues él también está empezando. Y. Pues vine a ayudarle. Estoy como. A una hora. Veinte minutos. De distancia. Más o menos. Estamos aquí. En el estado de New Jersey. El viento está muy fuerte. Pero lo bueno. Que ya acabamos. Pero sí. Como está. Igual aprendiendo. Pues. Vine a enseñarle. Cómo es el trabajo. Cómo es el trabajo. Es fácil. Como yo le estaba comentando. No es difícil. Solamente perder el miedo. Y ofrecer. Más trabajo. De estos. De paper. O. De ladrillos. Para hacer diseño. Esto esto. Que se cobra bien. En este tipo de trabajo. Es lo que hizo limpieza. Trimear los arbustos. Que yo le ayudé. A trimear estos arbustos. Ven cómo quedó. Ven cómo quedó. Este otro árbol. Así quedaron. Esto no lo. No lo pude separar bien. Porque el árbol. Está muy pegado. Entonces yo quería. Hacer uno solo. Pero su clienta de él. Pues quería. Separarlo un poco. Pues. Porque como son cuatro. Pero está muy junto. Para mí era mejor. Hacer uno solo. Para darle forma bien bonito. Como el primero. Que está en la parte de allá atrás. Pero así está quedando. Este trabajo. Y ya como les comenté. Si le dan trabajo del paper. Ahí les muestro otro video. Otro trabajo. O cuánto es que él va a cobrar. Más o menos. En ese tipo de trabajo. Y pues mi herramienta. Pues. Ahí está. Como les digo. Para hacer la ella. Para hacer el círculo. Lo que yo ocupe. Es la. La ella esta de metal. Ya que es nueva. Es la primera vez que yo lo ocupe. Como le digo a mi amigo. Pues al menos es útil. Para sacar el diseño. La forma del círculo. Y este. Y la metal refine. Para buscar un poquito la tierra. Ahí está. La herramienta mía. Por estilo. Pues ya mi amigo tiene la eco. Igual. Funciona bien y eso. Pero pues. Para mí me gusta mucho el estilo. Y todo eso. Y gracias por su apoyo. Ya luego les muestro. Cuando le tire la arena. Para que vean la diferencia. De este trabajito. Aquí anda el amigo. Manny Manny. Manny Landskipping. Puro profesionalismo. Recién llegado desde. Desde el otro lado del mundo. Para ustedes. Ese es el amigo Manny. Manny Landskipping. Y este es el otro trabajo. Que les comentaba. Que a lo mejor le van a dar. Todavía no están seguros. Están chequeando el precio. Para hacer este pequeño paver. Y esto es lo que le ayudé a hacer. A trimear estos arbustos. Y es lo que andaba haciendo también. Tirándole la piedra. De la misma que le tiramos. En la parte de atrás. Donde estamos haciendo el trabajo. Tiro piedra igual aquí. De la Riverstone. Y solo falta lavar. Para que salga el color. Pero así es. Es un cliente nuevo. Que él está. Agarrando. Y como le digo. Él está empezando igual. Tiene que tener más ideas. Para ofrecer. Y todo eso. Y como yo. Este le estaba ayudando. Para ofrecer más trabajos. O sembrar plantas. O la reparación de su pasto. Ya que una parte del pasto está. En esta parte está bien. Pero por ahí. En la parte del fondo. Requiere un poquito más de semilla. Y todo eso. Y todo eso. Y también. Me parece que le va a dar trabajo. Bueno. No sé. Tiene que arreglar el precio. Para hacer el parwash. En su casa. Y todo eso. Pero pues sí. Ya no más. Ahora mismo estamos esperando. A mi amigo. Para la arena. Para tirarle la arena. Y un poquito de tierra. Aquí donde movimos. Aquí va. A mi amigo. Un sprinkle. Estaba aquí en la parte de adentro. Entonces tuvimos que. Removerlo hasta por acá. Y eso. Pero es el color de la piedra también. Solo esta parte. Falta lavar la piedra. Para que salga el color. Pero pues aquí estamos. Ya. Listo para entregar este trabajito. Bueno. Así quedó el trabajo. Ya terminamos. Si se dan cuenta pues. Estas aberturas que les comentaba. Le echamos arena. Y así es como luce. Y así es como quedó el trabajo este. Sí. Por favor. Y pues este. Es un trabajo de mi amigo. Le vine a ayudar. Está prendiendo. Como les comenté. Y pues ya que tengo la oportunidad de. Poder venir a ayudarle. Ya que no tenía mucho trabajo. Y eso. Pues vine a ayudarle. Como les comentaba. Para mí es el nuevo diseño que yo hago. De tiempo que llevo trabajando en la jardinería. En este diseño. Realmente para mí es algo nuevo. Algo. Pues es en una forma de número 8. En este estilo. Es el nuevo diseño. Que hice con él. Y él está. Pues aprendiendo también. Tiene las ganas. Como les digo. Todo se puede. En este trabajo. Solamente. Saber. Como. Hacer los cortes. Los diseños. Y como yo le comento a mi amigo. Es bueno tener ideas. Ofrecerle a los clientes. Y pues como le comenté. Cual le quedaría flores. Ahí en la boca. Algo sencillo. Algo pequeño. Pero así está el trabajito este. Pero ya terminamos. Así quedó. Vamos a ver. Tú eres que quedaban. Nosotros con arena. Y así es como luce. Ya después. Se quedó. La tierra. Para. Que nazca el pasto. Aquí le tiró la tierra. Y todo eso. Pero así está. Él hizo. El primero de estos árboles. Como les digo. Y el trabajo este. Él ya guardó los ladrillos. Pero los ladrillos. Iban a ser. Como este estilo. Pero iban a ser a lo largo. Entonces el diseño fue diferente. Pero este estilo me gustó demasiado a mi. Quedó perfecto. Quedó muy bonito. Y así es como luce. Y así es como luce.